... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos en Punta de Valdés, en el Cándido Reyes, para llevarles lo que va a suceder por la sexta fecha de la apertura en la Liga de Silda, el clásico entre Independiente y Juincamp, abriendo la segunda rueda de esta primera parte del torneo de apertura, buscando lugares de clasificación para lo que es las semifinales del torneo. Y a priori, un lindo partido. Señoras y señores, en marcha el fútbol, por la pantalla de CLTB con las cámaras de Leonardo Bocha Hernández, junto a Martín Veiga vivimos Independiente, Juincamp, fecha 6, torneo de apertura, Serie A de la Liga de Silda. Largo el envío, peinaba Irina Arena, buscar Correa, saca Rizabalaga, Ferron que devuelve, y a Correa, Correa y pinta bien, a Correa, Correa y pinta bien, Correa se mete en el área, lo cierra bien Ramos, insiste Correa que le ganó la cuerda, juega atrás, Irina Arena está, no le pudo entrar, llega de frente aquí en Mera, le pegó afuera, afuera el remate de Mera, pero qué escurridizo Correa, asistió atrás, no le pudo dar a Irina Arena, llegó de frente Mera, le entró fuerte, tan violento que se fue por arriba del horizontal, le va a dar Silva, viene el envío, cerrado, Pistón a media, rebote barrio, buscar Rizabalaga, la juega al medio, que entrevero, y la saca Lecouna, travieso, la quiere poner de primera al área, Resta Mera, pero le queda a Lucas Ruiz. Clara, de Independiente con un entrevero bárbaro entre varios hombres que iban a esa pelota, que Pistón no terminaba de contener, hablaba suelta y ya se repone, pero sigue intentando. Aquí Mauri por el primero, González, y está el arquero, ay no fue penal. Contacto hay, no hay duda, ahora es contacto de penal, esa es la pregunta. Para mí no, aprovecha el impacto para dejarse caer, creo que está bien la determinación de Huelmo. Seyanes con perfil cambiado, con el envío, ahí viene el centro, cerrado, es bueno, autobol, gol, 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 de Independiente, un centro cerrado con mucho veneno, en el área menor que es del arquero, no salió Pistón, Independiente 1, Juincam 0, Anthony Ferron en contra del nombre del gol. Pelota para, que la baje Silva, marca Rey, Benítez, Benítez y el cruce para Muñiz, es bueno, es bueno, picante por el segundo, está, está, el control, zafo del arquero, juega atrás para Silva que llega al frente, está... ¡Gol! Gol, de Independiente, el goleador, Emiliano Silva, pero gran porcentaje, gran porcentaje del gol, el cambio de frente de Benítez, para Muñiz, que se tomó un segundito de más y para bien, porque lo dio a Pistón, jugó atrás, y Silva de frente, con el arco sin arquero, 2 a 0, Emiliano Silva en nombre del gol. Le da la apertura, le deja unos... ¡Ojo! Aguánteme que va Juincam, Harina Arena, tiró, Guerra, Guerra en dos tiempos, el arquero se queda con el descuento de Juincam. Cuando no te dejan ni respiro para cerrar el comentario. Aquí va buscando Harina Arena, saca bien a Rizá Balaga, complementa a Ramos, le queda Rey, Rey con Mojarra, va Rodríguez, filtró notable para Mera Habilitado, Mera Habilitado, Guerra se jugó la ropa, corta media, ¡ay! ¡Como gato entró la leña! La termina sacando Gustavo Guerra. Viene el centro, cerrado, Ramos, la pelota que queda y no más, la saca Tova Aguilar, le queda Ruiz, que quiso rematar al arco, quedó sentido Ramos, ¿eh? Y Huelmo anuncia el final del primer tiempo. Es victoria de Independiente, 2 a 0, ante el elenco de Juincam. Señoras y señores, en marcha el complemento de Independiente 2, Juincam 0. Va a venir el envío contra el área, le va a pegar Emiliano Silva. Viene el envío, es bueno, carga Rizá Balaga. ¡Gol! 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 De Independiente, el Terra. ¿Me dejan alguna duda si no hay un leve empujón de Rizá Balaga contra su marcador rey? Pero el cabezazo fue impecable, como indica el manual. Hacia abajo, esquinado. Marca el tercero, el Terra. Juan Rizá Balaga nos dice Independiente 3. ¡Juincam 0! ¡Juán, el Terra, Rizá Balaga el nombre del gol! Reitero, por esta serie, teníamos por ahora la victoria de Rampla 1 a 0 por la serie B. No había goles entre Huracán y River, la información que teníamos al término de los primeros tiempos. Titi Sellanes de una, buen centro al área para González. La pelota al medio, se pasan todos. Quedó ahí nomás el cabezazo en Curbelo. ¡Gol, Benítez! ¡Gol! ¡Benítez! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Matías Benítez! Dicen que dos cabezazos en el área, el gol. ¡Un tercero! Y más aún se cumple con la ley. Pero qué centro metió Sellanes de prima. Independiente 4. Juan Camcero, Matías Benítez, el nombre del gol. Rey ante la marca de Benítez, que recupera a Silva. Filtra notable para Benítez, habilitado. Benítez en el área, juega al medio. ¡Oh, y saca Rey! Cuando llegaba González. No pidió distancia. No dejó jugar a Green Arena. Siga, dijo Huelmo. Pelota para el goleador a Green Arena. Toca bien por arriba de Guerra. ¡Ay, Montelongo! Corta el cable que detonaba el descuento a Green Arena. Va Mauricio González. Pelea, Luchi gana. Mete centro lindo para Curbelo. ¡Está! ¡Ay, se lo perdió increíble! Solo, solo, solo Curbelo se perdió un gol increíble. Va por la lotería, va Mauricio. Fado de Guerra de atrás y se va, y se va, y se va, y se va, se va, se va, se va. Bien expulsado Martín Guerra. Roja directa. Va de atrás, lo bajó Mauricio González. Es muy bien decretada la expulsión por Huelmo. Y tiene un tiro libre peligroso, independiente, para cantar la lotería. Dicen los viejos jugadores que si va al arco es muy difícil para el arquero reaccionar. Sí, señor. Va Gandini, va Gandini, va Gandini. Por arriba la barrera. ¡Gol! ¡Gol! La independiente Facundo Gandini. Un penal con barrera. Ejecutó por arriba la misma. Nada que hacer para Pistón. Y llegó, 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 llegó. La lotería. Devuelve a Martínez. Busca el descuento Juincamp. Martínez en el área. El envío, el rebote. Corner. Y a los 44 con 20. Antes de los 45. Huelmo anuncia el final del partido. A goleado independiente que se quedó con el clásico. Independiente 5. Juincamp 0. Independiente más puntero que nunca en la Serie A. ¡Gol! 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 ¡Gol!